¡Un aplauso para ellos! Muy bien chicos, felicidades por esos trajes que nos recuerdan los tiempos primitivos. ¡Un aplauso para los Flintstones! ¡Un aplauso para todos los tipos de trabajo que normalmente tomamos a diario en estos momentos de calor! ¡Démosle un fuerte aplauso a José Carlos por recortarnos cuántas calorías nos tomamos diariamente! ¡Un aplauso José! ¡La diseñadora de este hermoso traje de verano, Doña Karen Rosales de Rivero! ¡Un aplauso para nuestra diseñadora! ¡Un aplauso para nuestra diseñadora! ¡Seguimos con un grupo de señoritas traídas directamente de Europa! ¡Este grupo se llama Las Fashionistas! ¡Sus trajes están confeccionados con revistas y papel crepé! ¡Recibamos a Ariana, Alessandra y Erika! ¡Gracias, chicas, chicas! ¡Agradecemos a la diseñadora Ann Mickelson por estos bellos acruendos ideales para pumps, hoteles, desayunos! ¡A que ustedes quieran asistir de una manera y lucir completamente diferente y presionar a sus amigos y familiares! ¡Un aplauso para las fashionistas! ¡Ahora les traemos también diseños de Doña Ann Mickelson al Magazine Divos! ¡Una pareja que trae trajes confeccionados con revistas y papel periódico! ¡Demos paso a Sofía Iván! ¡Acuentos ideales para una boda en la playa! ¡Una boda en París! ¡Por favor, Iván, tengan cuidado con la dama! ¡Un aplauso para ellos! ¡Gracias, Miss Ann Mickelson Designs! ¡Para terminar y cerrar con broche de oro este lindo fashion show! ¡Queremos resaltar a nuestros diseñadores salidos, creados, hechos aquí en Children's Palace de el grado noveno grado sus diseños están realizados con materiales escuchen bien con material reciclado de test y quizzes que hubieron durante el año con eso confeccionaron un traje para el chambelán y un traje para damita recibamos a Michelita, Sandro y Cecia ¡Un aplauso para nuestros diseñadores! ¡Los cuales diseñaron y confeccionaron estos trajes por sí mismos! ¡Un aplauso para la quinceañera! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Muy bien! ¡Y por supuesto, el chambelán que no deja de lucir ese hermoso traje de vuelos! ¿Verdad? ¡Para aquellos que no tengan miedo! ¡No tengan miedo! ¡Puede lucir espectacular en todo este tipo de atuendos! ¡Un aplauso para ellos! 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 ¡Y entre todos los medios están cubriendo este evento tan especial! ¡Un aplauso para todos los modelos! ¡Y para los diseñadores! ¡Y para todas las mamás que siempre están ayudando para que estos eventos se hagan realidad y salgan así de lindos! ¡Gracias muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!